¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? ¿Cómo puede ser el cubo de Rubik y el autismo? Porque hablamos de un contínuo. No es un fantasma, no es un espectro, sino que es un contínuo que va de un nivel de gravedad muy bajo a un nivel de gravedad muy alto. Gravedad o afectación. Entonces, en ese contínuo están todas las personas con autismo. Con autismo con discapacidad intelectual, con autismo con lenguaje, sin lenguaje, lenguaje, con altas capacidades, con habilidades especiales de sabán, entonces ahí están todos. Lo que hemos llamado siempre lo que ponemos como Asperger está dentro del espectro del autismo, quizá en la zona de menor afectación también. Entonces los extremos serían, en un extremo nos vamos a encontrar con esas personas que no tienen lenguaje, no hablan, apenas comprenden lo que se les dice, suelen tener una discapacidad intelectual asociada muy grande, continuamente están realizando conductas o patrones de comportamiento muy ritualista, muy rígido, sin funciones, sin ninguna finalidad. Y en el otro extremo nos encontraríamos con esas personas que son intelectualmente brillantes, que tienen un lenguaje hablado aparentemente muy bueno, llama, no sé qué te parece, si llama la atención, yo llevo casi 30 años viviendo aquí en Canarias, en la Canaria, no se me ha quitado este acento de Calle Bolí, no me lo espero, pero era curiosamente, me llamaba la atención como a los niños con Asperger, que decíamos antes, se les veía rápido porque hablaban peninsular, y decías, ¿cómo puede ser que un niño de medianías, que no se ha mencionado en un peninsular, diga zapato, su primera palabra, ¿no? Entonces es curioso porque parece muy, un lenguaje, como os digo, aparentemente muy bueno, no está muy afectado, ¿vale? Porque tienen alteraciones pragmáticas, no lo usan bien, porque tienen alteraciones semánticas, porque no comprenden los dos significados, tienen alteraciones en la homofosintaxis, también en la estructura de la frase, porque repiten, utilizan pronombres, pero repiten los pronombres, los nombres, todos, que no lo utilizan bien, ¿no? Entonces, pero si vemos un poquito, como la teoría de Eliceberno, la puntita que vemos de Eliceberno es una persona aparentemente normal, incluso con buenas capacidades, ¿no? Y muy bien dotado psicológicamente, pero no está afectado. Entonces, entre esos dos extremos de personas que parecen tan distintas, ¿no? Porque una habla y la otra no habla, porque uno es súper inteligente y el otro no lo es, hay aspectos comunes, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos comunes del espectro? El espectro del autismo, pues que tienen alteraciones tremendas en la comunicación social, es decir, a la hora de relacionarnos, de interactuar con nosotros, de hablar, con nosotros, de aportar información, hay una gran alteración, tanto en aquellos que tienen este lenguaje aparentemente tan bueno y aquellos otros que no tienen lenguaje, porque no usan signos, por ejemplo, o gestos para suplir la falta de lenguaje, ¿no? Entonces, ese es el aspecto común y se ve de la misma forma, en un extremo, bueno, a lo largo de todo el contigo del espectro, ¿no? Y otra de las cuestiones comunes o de los aspectos comunes a todos los que están, a todas las personas que están ahí en el contigo, pues son ese patrón de comportamiento repetitivo, restringido, estereotipado, ¿vale? Que en uno se nota porque están así todo el rato, haciendo estereotipias, ¿vale? Notoras o que no toleran determinados alimentos o hacen siempre el mismo recorrido, pero en el otro lado del espectro también aparecen esos comportamientos ritualistas, estereotipados. Se manifiestan sobre todo en un fallo ejecutivo, no saben planificar, no saben organizar una secuencia para llegar, para obtener una meta, no saben anticipar lo que va a ocurrir. Cosas tiene que ver con Oriente, es espectacular para él. Y pues si la comía más horrible del mundo, es espectacular porque se fuera, ¿no? Y un día me decía, era pequeño, y dice, Sol, me gusta el tabule, ¿tú has jugado el tabule alguna vez? Luego ella se fue a Tiafrica, también yo ya tenía en África, y ella se llama como comida, oía, las hamburguesas americanas. Y le dije, venga, vale, pues vamos a hacer un tabule. Dice, me gustaría aprender a hacerlo, venga, lo vamos a hacer, que venga tu estipendio. Pues la semana que viene, era cuando iba a consulta, ¿no? La semana que viene lo hacemos, bueno, porque tenemos otra cosa programada y tal. Y entonces fue increíble, porque llega a la semana siguiente, el martes, el miércoles, y dice, hoy vamos a hacer el tabule, ¿no? Digo, sí, había mostrado que tú ibas a hacer el tabule. Dice, sí, 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 sí. Digo, venga, pues vamos. Y dice, en el centro va a ir a un apartamento, una cocina, un apartamento, y le dice, vamos, vamos a ver, vamos al apartamento. Digo, venga, vale. Subimos las escaleras, y digo, venga. Dice, la llave, digo, la tendrá que pedir. Entonces, baja. Porque él va y piensa que ya va a estar ahí, ¿no? Bajó, cofió la llave, digo, venga, yo me siento y ya me cuentas. Se queda así, en la cocina. Digo, venga, que se nos pasa el tiempo. Y no sabía. Digo, ¿te falta algo? Dice, sí. Dice, ¿qué falta? Dice, perejil, tomate, sésamo. Dice, ¿qué está ahí? Dice, ¡ah! Se me ha olvidado. No cañón, que para hacer una puntágula hay que tener todos esos ingredientes. Bueno, no pasa nada, bueno, pues el próximo día lo hacemos. Vuelve el próximo día y dice, venga, vamos al supermercado que hay que ir a comprar esto, esto y esto. Vale, pues no, vamos al supermercado y esto es una fuerza. Entra, va buscando, tardó media hora para en contra de mi hipótesis. Y llega la caja. El dinero. Pues nada, el próximo día, el supermercado no nos conoce, se dejó todo allí porque no le voy a dar dinero, porque es el que tiene que planificar todo, ¿no? Y así, entonces luego ya otro día pues ya había dinero, pero otro día tenía que cortar, no encontraba los cuchillos. Entonces, bueno, pues búscalos. Y no sabía cortar. Imaginaos, va a tener una pequeña ensalada, tal vez, estuvimos con cuatro semanas. Por un déficit ejecutivo, porque no es capaz de anticipar, de planificar lo que va a necesitar, cómo se van a hacer todos los pasos. Imposible, imposible. Pues imaginaos eso llevando a la vida cotidiana, ¿vale? Pues ir a viajar y no no entiende desde el avión, por ejemplo. O ir a quedar con sus amigos, pero voy a quedar con ellos, pero no les ha llamado por teléfono para quedar, ¿vale? Pues ese tipo de cosas les pasa en el día a día, ¿vale? Y pasa tanto en un extremo como en el otro. Entonces son cosas que llaman mucho la atención porque dices, bueno, si es que es un genio, ¿vale? Entonces, las personas que están en el nivel de la afectación del espectro suelen tener esas habilidades especiales, suelen tener lo que se conoce como el síndrome de Saban, que no es más que destacar en algunas habilidades. El síndrome de Saban no es exclusivo del aujismo. El síndrome de Saban está también en las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. Yo con un chaval, Sam, Samuel, que tiene una discapacidad intelectual grande, ¿vale? Habla, y demás, pero es una persona con una discapacidad, es muy dependiente, pero tiene la habilidad del calendario perfecto hasta que, yo no sé si a quién sabe cómo se hace, pero este chico te ve y te dice, hola, ¿qué tal? Me dice, ¿le puedo preguntar cuándo nació? ¿Cuándo nació? Y yo, bueno, pregúntaselo. Y entonces él va y dice, ¿cuándo naciste? ¿Me dices tu fecha de nacimiento? Y te fue hace un lunes. Da igual, o sea, tú le puedes decir la fecha que sea, y eso es una habilidad especial, ¿vale? Que pertenece a ese síndrome de Saban. ¿De acuerdo? En el vuelo, juntamos autismo con el síndrome de Saban con la Sata. A mí me gusta hablar de habilidades especiales, ¿vale? No son altas capacidades, son altas, son habilidades muy especiales que solamente ellos son capaces de hacer. Nos encontramos, ¿cuáles son las habilidades especiales más frecuentes en las personas con autismo? La capacidad de memoria, o sea, tiene una memoria, ya quisieran discos duros tener esa capacidad de memoria, para memorizar de todo, porque unos memorizan datos, números, otros memorizan cosas visuales, otros memorizan, hay un caso conocido internacionalmente que es muy bonito, que mira un edificio, lo memoriza, y luego te lo dibuja, lo dibuja con todo lujo de detalles, hasta las billetas de los ladrillos. Manu tiene una habilidad tremenda de memoria para recordar música, un sonido, tiene un oído que es espectacular. Entonces él oye algo y te dice, ¿sabéis la aplicación esa que en el momento no es una música? Pues él es mejor que esa aplicación. Porque oye y dice, esto es, no lo he oído bien, creo que una vez oí diez segundos. ¿Una vez oí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí, nada, tres segundos. Yo he ido en el coche con él, he oído algo y ya lo he oído cambiando a lo mejor. Eso es tan buena idea. Saca el aplicación y te ves, se lo sabe todo. Entonces cualquier es capaz de tocar de oído, oye algo, lo memoriza y no sabe tocar el piano. No, no estudia música porque con seis o siete años lo expulsaron de la cuartería. Pero me quedó la cabeza donde no debía y se asustaba. O sea, tiene un buen burrito en mano ahí, ¿no? Oye y te lo reproduce. Yo un día le dejé unos bombos, le dije, Manu, mira, vamos a... Dice, no, 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 que yo eso no le toca nunca, que no sé. Le gusta el jazz, él sabe que a mí me gusta el jazz, yo anda, me hago de jazz. Se lo puso entre la piel, no, se lo puso encima de la mesa. Y empiezo con sus dedos, que no sabe hacer una ojo, porque es muy torpe, motrizmente. Buscó en su memoria, cogió una melodía, cerró los ojos, digo, venga empieza, dice, ya. Y empezó y la reprodujo perfectamente, sin haber tocado nunca un último cuerpo, ¿vale? Es memoria. Entonces tiene unas habilidades de memoria espectaculares. Uno para unas cosas y otros para otras cosas, ¿no? Tienen unas habilidades de cálculo impresionantes, algunos. Entonces, creo que en el artículo de conversación hablaba de Guille. Guille es un chaval que está en el espectro más bajo del autismo. No habla, tiene milercia, está todo el rato haciendo estereotipias, pero es un fan de Disney. Y entonces, cuando era pequeñito, ya es más grande, ya es grande, tenía todas las películas de Disney en VHS, recorpo originales. Recordáis que todas las cajas, los VHS son negros y con una etiqueta blanca que pone en letras de imprenta el título. Y las carcasas pues tienen unos dibujos y todo esto, ¿no? Bueno, pues la familia, un día, es que parece que sabe leer. Parece que sabe leer. Soltar las cien y pico películas que tenían encima de la cama, las revolvieron todas y él se enfadó, fue allí y fue, la cogía, miraba, buscaba la caja y la ponía. Eso es una habilidad de memoria visual, porque no sabe leer. Pero es una habilidad de memoria tremenda, porque son etiquetas de las letras. Entonces, bueno, nos encontramos con todas esas habilidades, ¿no? Pero claro, ¿por qué pasa eso? Porque estas mentes que son incapaces de entender que van porque tienen dos significados, o que decir, pues estoy que no muero, piensan que te vas a morir, ¿vale? O no se llora y no lloran en su vida porque desde pequeños les han dicho que no se llora, ¿vale? Y se llevan las lágrimas a los ojos porque son muy literales. Como estas personas que son tan, iba a decir la parábola, o sea, incompetentes socialmente, no son nada competentes socialmente y para muchas cuestiones no tienen esas habilidades. En el caso de Max, de un chaval, por lo que se ve en la película, en el documentario y demás, es un chaval con autismo con discapacidad, incluso no hablaba y demás, ¿no? ¿Cómo pueden resolver en cuestión de segundos un cubo de Google? ¿Cómo lo hacen? Bueno, no, no tiene nada. Entonces, pues que trabajamos en el mundo del autismo desde la psicología, pues intentamos buscar explicaciones, ¿no? Hay una explicación, hay una teoría que nos habla de que las personas con autismo tienen una coherencia central débil. La teoría del déficit en coherencia central nos está diciendo que cuando vemos algo, cuando nos enfrentamos una situación, claro, tenemos muchísimos estímulos a los que ponemos atención o no ponemos atención. Estamos capaces de seleccionar aquello a lo que le vamos a poner atención. Y además vamos a percibirlo de una forma determinada a través de la vista y del oído. Entonces cuando vemos todo eso, le damos forma y un significado, ¿no? Pero claro, tenemos esa capacidad de atención selectiva a lo que es relevante y importante en un momento. Y además somos capaces de percibir algunos estímulos visual y auditivamente y otros los apartamos, ¿vale? Para darle coherencia, para darle sentido, ¿vale? Voy a poner un ejemplo porque esto es un tema muy extraño, procesos básicos de la psicología, pero un ejemplo claro de coherencia central débil en autismo es cuando tú le dices a un niño, una persona con autismo, dibuja una bicicleta, entonces tenemos una imagen de la bici, ¿verdad? En la cabeza ahora mismo. Son dos círculos, pero todo bien organizado. Cuando le dices a una persona con autismo, dibuja una bici, os sorprenderíais, porque de repente hace dos círculos por aquí, una raya como si fuera una S, que son los celulares por otro lado, los radios de las ruedas por otro lado, el timbre, la lucecita, pero todo suelto, como si fueran piezas de un bucle que hay que encajar. Y entonces, él no ve la bici, como la vemos nosotros, él ve los trozos, no es coherente. Lo que está viendo, esos estímulos que está recibiendo visualmente, está prestando atención a todo. Ninguno de vosotros tenía en la cabeza, al pensar en una bici, la luz o el timbre, ¿verdad? Probablemente no. Ahora uno sí, si se lo acaba de hacer un salón, resulta que se lo acaba de su pareja y es súper bonito. O se le ha roto, como no son ni hace poco, ¿no? Pero no se nos ocurre fijarnos en eso, porque es irrelevante, porque me entendéis un poquito por dónde va la coherencia, la coherencia central, bueno, pero los temas con autismo son tan de limita. Hay más explicaciones también. Por otro lado, entonces, claro, si vemos partes, nos vamos a fijar en algo que es importante para nosotros, para ellos, ¿vale? No en el todo, sino en partes. Cuando estamos intentando concentrarnos en una tarea, ¿vale? Intentamos, nos cuesta mucho cuando hay gente alrededor, cuando se están haciendo cosas sociales alrededor, porque estamos pendientes de quién está, qué hace, qué dice, y demás. Entonces, centrarnos, centrarnos la atención en eso, exclusivamente es muy complicado, porque somos seres sociales y nos interesa cómo mira Alberto a Juani, lo que ha dicho la persona que está en la cámara, si el otro está con el teléfono o no. Estamos muy pendientes de eso y eso impide que focalicemos toda nuestra atención en el estudio, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa a las personas con TEA? ¿Qué le pasa a las personas que tienen esas habilidades especiales, tan tan especiales, que están motivados por ello y toda su atención va a eso? Y además, como no están orientados al mundo social, les da igual lo que pase alrededor. ¿Vale? Entonces, toda su atención está focalizada en eso por lo que están motivados, ¿vale? Que puede ser el tubo de rubi o puede ser, pues, cómo suena la segunda cuerda del timbre. Nada más. ¿Vale? Cada uno tiene esos intereses, esas motivaciones y cuando tú focalizas toda su atención en eso, te haces un experto en eso. Y empiezas, por ejemplo, Manuel, tenía que haber perdido, pero me suena por varias veces, ¿eh? Además aporta cosas muy interesantes. Nosotros tuvimos una historia de museos, estudios de público en museos, se tuvo apuntada a la Universidad de la Autónoma y él fue, aportó muchísimo. Pues Manuel, que tuvo una profesora desde infantil de cinco años hasta sexto de primaria, que salió del colegio haciendo una hora de bibliografía todos los días. La profesora se cubrió. Manuel se fue del colegio. Manuel sigue sin saber escribir. Porque no le sale. Ir a comer con él es un número. Un día me dijo, voy a comer con palillos. Y digo, Manuel, yo lo estoy intentando. Sale la comida por todos lados volando, porque le tiemblan las manos. Te lo pone un teclado de ordenador y hace toc, 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 toc. Unas emociones increíbles. O cómo te toca el baño o el piano. ¿Por qué? Porque está motivado. Está motivado por un teclado y está motivado por la música. Entonces, todo su esfuerzo va para allá. Como muchos te dicen, ¿está todo bien? Sí, bueno, tengo que ver lo que hace. Y dice, vale. Taca, 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 taca. Se pone ahí. Entonces, su vida gira en torno a eso. Porque está muy motivado. Con lo cual, se hacen desperdicistas. Lo que le pasó a Max fue eso. Encontró una motivación. Yo quiero ser con. Quiero conocer a esta persona. Y entonces me hago un experto. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Me maneja los algoritmos. Taca, 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 taca. Ya está. Y ya más cobro. Aunque mis manos sean muy torpes. Pero practico, practico, practico y lo consigo. Y yo creo que no es más que eso. No sé, preguntarme cosas. No sé si os he aclarado un poquito. Si os ha resultado menos, como decía Juani. No sé. Tenéis ya más claro lo que es el autismo. Ese espectro tan amplio, tan variado. Pero que tiene unos aspectos comunes que son, pues en este mundo que vivimos, hace bastante daño. Si no le ponemos atención a eso, en la universidad estamos también universitarios. Por suerte, tenemos muchísimos alumnos que tienen un trastorno en el espectro del autismo. Cada vez más. Cada vez más. Y como les ponemos atención, no se lo facilitamos. Simplemente le ponemos atención a sus necesidades. Si no le ponemos atención a sus necesidades, ¿no? Pues, miran para adelante y son auténticos genios. Ya que han salido genios de esta universidad. Sabes, como ya lo han dicho, ¿está bien? Me callo. Yo, como les voy a olvidar. Exactamente el síndrome de Asperger, ¿qué particular tiene con respecto al resto del trastorno? ¿Qué diferencia tiene problemas en la comunicación social? O sea, tiene muchas dificultades para comunicar de manera recíproca y emocional. Por ejemplo, aportar información sobre su estado de ánimo. Interesarse por lo que te está pasando. Pero interesarse de verdad no. Por tal, ¿no? ¿Qué le diferencia de las otras personas que están en un nivel más largo del espectro? Pues que tienen lenguaje. Que utilizan el lenguaje para comunicarse. Es una herramienta para poder establecer una relación con otras personas. No tienen, no suelen manifestar esos movimientos estereotipados. Esos patrones de conducta rígida, estereotipada, inflexible. Porque, bueno, pues tienen estrategias, ¿no? Para poder superarlas. Y no tienen discapacidad intelectual. No tienen déficit económico. Sobre todo es eso. Pero antes de que se instaurara el término de espectro autista, pues hablaba de Asperger y de autismo de alto funcionamiento. ¿Qué diferencia hay entre el Asperger y el autismo de alto funcionamiento? No tiene claramente nada. Es un nivel de gravedad. Un nivel de afectación. ¿Vale? Parece que el lenguaje de las personas con autismo de alto funcionamiento, es decir, sin discapacidad intelectual, era peor que el de Asperger. Es un nivel de afectación. Por eso el concepto de espectro autista es muy útil. Porque engloba a todas las personas que tienen unas características comunes y además nos permite clasificar dentro del espectro a la misma persona a lo largo de su vida. Porque claro, ¿por qué tenemos tantos chicos ahora en la escuela ordinaria, en el instituto, en la universidad? Porque se han tratado a trabajar desde que son muy chiquititos, muy chiquititos. Y lo que observamos cuando empezamos a detectar una forma muy temprana e intervenir de la manera correcta, es que se para el curso del pastorno. Entonces, las personas con autismo hace años, pues antes del siglo pasado, pues había como un 70, 75% de las personas con autismo con discapacidad intelectual asociada. Cuando yo leí mi tesis doctoral, ya se había rebajado al 50%. Estoy segura de que si se hace un estudio ahora, las personas con autismo con discapacidad intelectual asociada son muchísimas menos. Puede ser un 20%, como mucho. ¿Por qué? Porque al empezar prontito, prontito a trabajar con ellos, frenamos ese curso negativo que va a deteriorar a la persona. Con lo cual, van estando en la escuela, van haciendo los apoyos que necesitan, los necesitan de vez en cuando, los necesitan siempre y así van evolucionando. Y por eso es algo muy positivo, ¿no? Y respecto a lo que es la socialización, bueno, el caso de Manu, y que, bueno, me imagino que el ambiente de Manu, no se relaciona mucho, pero Manu, sí, ha llegado a relacionarse a los demás porque tienen algo en común, ¿no? Sí, el cubo. En el caso de Manu, podría ser igual que si él encontrase un, digamos, pues al conservatorio, o se metiese en una banda de música, podría socializar, llegaría a ver, sí, exacto. Se socializan igual que nosotros, ¿no? De alguna manera, o no. O que va a tener esa manera de esos patrones. Sí, sí, se mantienen. A veces es muy difícil. Manu es una persona muy sociable. Le encanta. Él quiere tener amigos. Necesita tener amigos. De hecho, siempre que puede, sale por ahí. Ha pasado muy mal durante el confinamiento porque no podía salir. Entonces, pero bueno, tiene sus amigos a través de las redes y demás, ¿no? Pero Manu es DJ. ¿Hizo el FG DJ? ¿Hizo imagen y sonido? Él aprobó la selectividad. Le costó mucho, nunca repitió curso. Le costaba sobre todo el tema de las matemáticas y demás. Pero aprobó, incluso, tenía la escritura máxima en idiomas, por ejemplo, ¿no? La parte de lengua era de sus cabas, pero bueno. Y al final empezó, hizo un módulo, un ciclo superior de imagen y sonido en Bernadette, dejó muy mal. Y entonces, luego, yo quiero ser DJ. Yo quiero ser DJ. A ver, tiene de pequeño. Siendo adolescente, ya le regalaron una mesa virtual. Entonces, viene, está bien, llega a volver a su casa, ¿no? Y estudió, sí, entonces es DJ. Es DJ. Y bueno, está empezando a verse a conocer, ha hecho programas de radio. Una profesora, compañera de estudios, una productora que se cuenta con él para muchas cosas. ¿Conocéis los talleres de Palermo? Pues está pensando ahí, por ejemplo. Que llaman el teléfono. A ver, porque está emocionado, ¿no? Porque, bueno, pues es muy feliz ahora. ¿Qué ocurre? Tiene amigos. Yo siempre digo, digo, ¿qué tal es un amigo? Yo le vigilo, ¿no? De alguna forma. Dime, ¿de qué le conoce? Bueno, es amigo de no sé quién. Vale, lo confundas, ¿vale? Porque, claro, te imagino, me has tomado el pelo. Y él, bueno, pues sí tiene relaciones con los demás, pero va a hablar de sus intereses. No se preocupa. ¿Qué concepto tiene él de la mitad? Esas personas, él quiere tener amigos. Para él, un amigo es una persona con la que tiene mucha confianza, con la que se siente a gusto, pero no se preocupa con lo que le pasa a su amigo. Hay otro chico que tiene novias, novias. Porque ha tenido una, luego otra, luego otra, y ahora lleva ya mucho tiempo con una novia. A este chico le dirán, pues ya hemos hablado muy tarde, ¿no? Y él dice, es que si me encuentro contigo por ahí, me van a preguntar que de qué te conozco. Entonces, yo no quiero que sepan que tengo Asperger. Y le digo, ya, pero eso no significa, pues actual con normalidad. Pero es que claro, cuando me ves por ahí y vas con una chica le dices, es mi psicóloga. Entonces, la chica le dice, ¿y tú por qué vas a la psicóloga? Pues porque tengo Asperger. Pero me pasa nada. Entonces, esa parte de ponerte en el lugar del otro para, y actuar en consecuencia, esa teoría de la mente, hacer teorías sobre, es la capacidad de hacer teorías sobre lo que los otros piensan y demás, eso está muy afectado, muy afectado. Entonces, si no se detienen mucho los pollores, pues bien, van tirando, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Lo importante es que ellos sepan qué es lo que les pasa, identificar cuáles son sus necesidades, sus dificultades, dónde están, y entonces, cuando detectan que ahí tienen dificultad, se prenden. Y una pregunta, ¿tú qué crees? Entonces, son muchos, ¿tú qué crees? ¿Me estás tomando el pelo o no? ¿Vale? Eso permanece. Permanece, pero bueno, es cuestión. Por eso, son muy geniosos. Sí. Comentaba antes que, por lo que entendí yo, que algo común en todo el aspecto es esa capacidad de planificar con antelación, con más facilidad y, ¿no? Y, tengo que entender por lo que, en todo el mundo, que esas actividades también pueden ir evolucionando o mejorando con el paso del disco y la práctica. No se, no llegan a ser típicos, ¿vale? No se consigue la normalidad, pero hay herramientas. Se les trata de herramientas, por ejemplo, a través de un pensadores visuales y todo lo que les entra por aquí, mejor que por aquí, ¿no? Entonces, se les enseña, por ejemplo, a planificar. Y se les enseña a planificar por escrito, visualmente. Entonces, si se les enseña, un poco como les pasa a los chicos a las personas con TDAH, que son muy impulsivos y entonces lo planifican y, uff, pero me tengo que frenar. Voy a pensar qué tengo que, dónde quiero ir y qué tengo que hacer, ¿vale? Un poquito de eso. Lo que pasa es que las personas con TDAH no tienen la afectación tan grande a nivel ejecutivo que tienen las personas con autismo, ¿no? Entonces, es cuestión de estrategia, de que sepan, que identifiquen, como decía antes, dónde está el problema y, entonces, pago. ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues esto, esto y esto planificar. O sea, pero sería como continuamente planificar todo, porque continuamente estamos planificando. Hacemos las cosas siguiendo un procedimiento, ¿no? Entonces, mejoran, mejoran mucho, mejoran mucho. Y, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pues conseguir automatización. Entonces, automatizar. Y cuando hay mucha motivación, se puede automatizar mucho más rápidamente. Pero claro, la vida, la vida es cambiante continuamente, ¿no? Entonces, mientras estás en tu zona de confort, funcionas estupendamente. Funcionan estupendamente, pero cuando salen de la zona de confort, uff, tenemos un problema. Bueno. El botallero está muy imprevisto, algo que no ha discutido prácticamente. Claro, entonces, ante esas situaciones, porque, pues es importante que tengan una persona de referencia, ¿vale? Que les ayude, o su psicóloga, o su padre, o su hermana, o alguien, a quien puedan recurrir en esas situaciones. Para, a ver, pasa esto. Entonces, hay muchas personas que tienen su terapeuta, su psicólogo, o personal, porque necesitan de vez en cuando ir y decir, a ver, necesito, ¿no? Que se apoyen a otras personas que no tienen ningún problema. Pues ellos es importante que tengan esa figura. Que tengan esa figura de referencia con la que poder contar en algún momento, porque no pueden estarse en la zona de confort. Las personas sí van a salir de nuestra zona de confort, porque la vida es así, es muy bonita, ¿no? Y podemos ir a muchas cosas. Y cuando, en esos tipos de estrategias que tú comentas, si involucras un poco en esas cosas que te gustaban, o Dios, en el público, en el público, lo que sea, esas habilidades que van adquiriendo y les ayudan a poder desarrollar otras. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, en el público, ¿vale? Se motivó muchísimo, la familia lo apoyó, y entonces consiguió, consiguió un amigo. Ha viajado, necesita apoyo, sí, pero habla, ya se comunica, aunque sepa hablar de sus intereses. Pero, claro, ese chiquillo, si no hubiera descubierto esto, si no se hubiera motivado por esto y no le hubieran apoyado desde su familia el hacer todo esto, pues estaría así, en una silla, y haciendo así con la mano. En vez de así, estaría así, ¿vale? Entonces es muy importante ese apoyo, ¿vale? Pero la alteración está ahí. Pensad que se nace un autismo, puede ser por genética o puede ser, no es genético, pero puede ser por herencia o no, y eso va a afectar al sistema nervioso, ¿vale? Esa alteración genética tiene, se refleja en un sistema nervioso, sabemos que los órganos frontales, sabemos que la víctalas, sabemos que hayas zonas del sistema nervioso que están afectadas, están alteradas, y eso se manifiesta a través de la conducta, del comportamiento, ¿vale? Entonces podemos cambiar, podemos mejorar el comportamiento, pero las estructuras del sistema nervioso, en la genética. Y es también común en el hecho de que su estilo de aprendizaje preferido sea visual, ¿eh? Sí, eso es común a todos, eso es común a todos, son visuales, son pensadores visuales. Guillermo Guillermo Guillermo, que ya, la terapia con la Universidad Nacional de Madrid, porque ya no está con nosotros, él lo decía, son pensadores visuales. Tú dile a un chiquillo con autismo, siéntate en la silla, no te hace mi caso, porque no va a entender, pero si le dices, mírame, siéntate en la silla, y te hace caso. Me da mucha gracia cuando, yo aunque estoy en la Universidad, pues sigo todavía haciendo con la misma parte del diagnóstico, que me hace mentirlo, porque es parte de la investigación y demás, ¿no? Aún mucho menos ya, pero bueno, sigo haciendo esto. Y todavía me encantan las caras de las familias cuando dicen, pero ¿por qué te hace caso? Eso no lo he hecho nunca. Digo, ¿habéis visto cómo se lo he dicho? Eso, con gestos, con la cara, con las penas que hablan con la mascarilla, le llaman un poco fatal, pero bueno, pues le decía, hace falta ni que hablan mascarilla, ¿no? Pero es la forma de transmitir la información que les entra por aquí. Por aquí no, el lenguaje es abstracto, el ruido, que no tiene un referente concreto, la imagen sí. Yo digo, mírame, para atrás. Y dice, si nunca mira a los ojos, ¿por qué te mira a ti? Y yo digo, mírame. ¿Vale? Y hacen así. Le digo, siéntate. No, ahí no. Allí. Y yo, súbete a la mesa. Y ahí se sube. Y entonces, como, pues es tan fácil como eso. ¿Vale? Y le estás dando la información, es como si, vas a China, no seas chino. Yo no tengo ni idea, pero si a mí me dicen algo en chino, yo no me voy a hacer caso. Ahora, si me lo dicen en chino con gestos, yo voy a hacer caso. Son visuales. Es característica común a todos. Aunque no te miren. Aunque no te miren a los ojos. Te estás viendo. ¿Y hay más cositas? ¿Más preguntas sobre las universidades? Pues, pues nada, que os haya gustado. Y que os haya ganado. Creo que por hoy cerramos los actos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que te hayan divertido, y que lo hayan pasado bien. Yo quisiera darles las gracias a las escuelas. Siempre nos han apoyado en cualquier actividad que hagamos. A las, a las cocinas también. Y bueno, y la obtenza a la biblioteca, a todas las bibliotecas universitarias, pero también a las otras facultades del caso que tenemos aquí con Sol. y Sol, queríamos darte muchas gracias, y por favor, si no te importa... No, no, a uno. No, no, no. Muchas gracias. Eduardo, te lo dejo. Espero que... No, sí, sí. Y bueno, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.